Oye banda, estoy buscando a Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estará escondida Oye banda, estoy buscando a Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estará escondida Oye banda, estoy buscando a Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estará escondida Ando buscando a Belinda ¿Dónde estás Belinda? Niña preciosa de origen guineana Con curvas y una boca linda Ya busqué por todo Malabo Ya busqué por toda banda Y sigo sin verla ¿Dónde estás Belinda? Me matas, me matas ¿A dónde go? Si no es con Belinda No importa lo que la gente diga Seña de mí todo mi vida Mi diva, mi diva, mi diva, mi diva Mi socia de fe Belinda Tan pequeña de aquí va Me matas, mi diva, mi diva, mi diva Oye banda, estoy buscando a Belinda No sé dónde anda perdida No sé dónde anda perdida O dónde estará escondida Oye banda Estoy buscando a Belinda Estoy buscando a Belinda Es una chica muy sexy, muy linda Me ha robado el corazón, qué bandida Ninguna me ha dado lo que ella me brinda No verla me causar olor Por fácil la viste, ven y dímelo Su sexy mirar así me camelo La quiero a mi lado, a mi lado Belinda que está en la ches Ute me llueca más y yo de crece Ni está maluca, me diga el de su self Tú de ella te sopa, once y jafenso Belinda más con guayene Mina voy más llena, voy a ver más nemo Belinda no es más que más llena Mina no es más que más llena Mina no es más que más llena Mi socia de fe Belinda Tan pequeña de aquí va No tose mañana, vi palanca A bien de una visinga A bien de una machinda A bien de fe en Belinda Mañana, vi palanca Oye banda, estoy buscando a Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estaré escondida Oye banda, pa' que me atreñe Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estaré escondida Oye banda, pa' que me atreñe Belinda No sé dónde anda perdida O dónde estaré escondida What do you get up? A horse de Belinda no es una gobe La busco everywhere No sé dónde está escondida No sé dónde está escondida Losóc中 de Belinda Plata que me atreñe Belinda No se donde anda perdida O donde estará escondida Oye banda Má que más llene de lindad No se donde anda perdida O donde estará escondida Oye banda Má que más llene de lindad No se donde anda perdida O donde estará escondida